Que pues banda pues... Ya venimos, vamos para el gimnasio Acaba de tener un transformador Como que se acaba de ir la luz para mi casa Y espero que cuando regrese este ¡Hala verga! ¿Se vieron? Un mami es pinche rayoto como no Este... A ver, tenemos que ponernos aquí Así es banda este Estaba medio cabrón porque Amaneció lloviendo Bien loco banda, o sea... De repente cambia el clima de un culero A veces llores de chingos de calor Y ahí está... ¡Uy! está fresco Ahí está lloviendo Está con madre la madre La verdad La verga Me siento inmortal porque de repente Empieza a bajar el voltaje A ver, vamos banda A ver si esta cámara También aguanta el agua Ay cabrón, yo no, verdad Sí, vamos aquí también Ahí ya estoy Bueno Pues nada, vamos aquí Aquí andamos, qué pedos No seas perra Muchas locas Este... Vamos para el gimnasio como siempre de mañana Ahora tengo una idea loca De irme a tatuar A ver si voy a fin de semana Que está el equipo de aquí Que me acompañe Todavía no sé qué Soy indeciso en dónde Y bueno, ya sé qué No sé qué parte de mi cuerpo Y este... Pues ya... Tengo todos estos días para decir Pero bueno banda Aquí los dejo porque tengo que andar cruzando calles Y acá estamos cabrón Qué pedo banda, pues... Ya andamos aquí En nuestra house Tengo un filete nuevo Tengo un tripié Como pueden ver No hay necesidad de andar agarrando la cámara A huevo Para que me complico la vida, señores Acabo de bañar Porque es un pinche calor Ololol No banda, pero si hace la madre calor La madre Yo no sé cómo es posible Que pueda ser tanto calor aquí en Vice Se los juro que no sé Este... Pues... Nada banda, acabo de llegar al cine Fui al cine Fui con unas amigas Vamos a ver la de Oblivion Está buena Está algo confusa Pero... Si está buena La mera verdad Este... Si se los recomiendo Si tienen chance ir al cine Y... Yo prefería pagar Dos por uno Para ir a verla No precio normal entre semana La... La mera verdad Pero bueno banda Este... Este video lo van a ver Puta quién sabe cuándo van a ver No, en esta computadora No tengo para renderizar Perdón Pero pues... Ya... Pronto ya tendré Para renderizar Pero bueno banda Luego... Este... Seguimos a hablar Ahí está grabando ¿Qué pedo banda? Pues... Ahora no... No hemos salido Pero ahorita ya vamos de salida Vamos a apagar la robotina Y ahorita no vamos a ir Por el tomar la escuela Porque ya se puso bien tarde Eh... Yo creo que hasta voy a apagar taxi No sé la verdad Eh... Qué mal banda Pues ya nos estamos preparando Para este fin de semana Porque... Ya la próxima semana Ya vamos a estar en la otra casa Y así banda Eh... No he hecho los vlogs así tan seguidos Porque no he tenido tiempo Y ahorita En la madre Me... Me quitaron el... El internet Me trolleo bien feo Entonces este... Hasta que tenga internet Este... Lo voy a subir Mmm... Voy a procurar que sea Más tardar Hoy es miércoles Para el viernes Ya estarlo subiendo todo completito Yo creo que el viernes Ya va a estar aquí el julio Pero tienen que ir a... A una... Una cosa familiar Entonces... Para el sábado anda El sábado se va a poner bueno Ahí vamos a grabar otro video Este... Chido... Cuídense... Buena vibra Qué pedo manda Ya retornamos de la escuela De todas nuestras labores Del día Nos fue bien La verdad bien Como siempre Broncas como siempre Este... No mames banda Fui a preguntar a Cupel Y... Pensé que debía más Se los juro No fui a pagar Obviamente no fui a pagar Este... Pero no mames Debo bien poquito Pensé que debía más Pero bueno El teléfono como siempre trolleando Este... Mañana se los prometo Que si me llevo a la cámara Lo que pasa es que ahora Te ando bien ocupado Pero pues Otro día Nos platicamos Y este... Todo chido banda